Mi primer año de instituto, yo el frío lo odio Y bueno, esto tenía muchas ganas de deciros lo que Os voy a enseñar mi looks, ¿vale? Que me voy a poner para el Steam A ver, yo he pensado ponerme el coco Se pone encima de mi mochila No sé, le puchará o algo Y bueno, esto es básicamente lo que voy a llevar el primer día ¡Hola, mi guays! Bienvenidos a un nuevo vídeo más Ya, como todos sabéis, se acaba el verano Y empieza la vuelta al core Bueno, en mi caso, al instituto Y bueno, menos más, menos más que empiezo unos días después Porque la verdad que yo estoy un poco nerviosa Porque claro, también es mi primer año de instituto Y bueno, por una parte quiero ir al instituto Pero por otra parte no A ver, quiero ir porque yo tengo amigos allí Que me han dicho que está chulísimo Y bueno, pues ya la rutina del instituto, ¿no? Ve a mi amigo Pero por otra parte no quiero por estudiar Y a ver, que tampoco quiero que se acabe el verano, ¿sabes? De ir a la playa, a la piscina, el sol Porque claro, es que yo el frío lo odio Es que, es que lo odio No voy a levantarme por la mañana Y tener tu cuerpo frío es que, es que no puedo, ¿eh? Y bueno, para celebrar la vuelta a clase Tengo un pedazo de sorteo Con todos estos amigos de estos canales Y bueno, os estaréis preguntando en qué consiste ese sorteo Pues bueno, a ver, cada canal va a decir una letra, ¿vale? Bueno, yo sí, la letra S, ¿vale? Y va en sexto lugar Bueno, ¿qué pasa con todas estas letras? Pues que cada canal va a decir una letra Y con todas las letras va a formar una palabra Cuando adivinéis la palabra que es Me la tenéis que dejar por mi Instagram en privado O por el Instagram de mis amigos Y así, pues, participáis Que por ejemplo, que me decía a mí la palabra Pues participáis en mi sorteo Pero, si le decís la palabra a todos los Instagram de mis amigos Estáis dentro de todos los sorteos Y bueno, no me enrollo mal Y os voy a decir ya lo que voy a sortear Mirad Bueno, voy a sortear primero de todo esta mochila, ¿vale? Que mirad, es súper grande Y vaya, está nueva Tiene los cartones y todo Tiene, tiene más por sí Porque como ya os digo, es gigante, ¿vale? Mira, tiene un candado también Mirad qué chulo Bueno, aquí tiene otro bolsillito, ¿vale? Muy grande también Y por último, tiene aquí otro más Que aquí, más o menos hay como compartimento, ¿sabéis? Mirad Está chulísimo Y bueno, esto no es todo Para quien le toque esta mochila También le va a tocar Este neceser, ¿vale? Para educación física o algo Y por cierto, mirad Aquí tiene un botecito para rellenarlo de gel hidroalcohólico Bueno, mirad Este neceser Bueno, la verdad que está súper chula, así rosa A mí me encanta Y por último, este estuche, ¿vale? Que es de dos compartimentos A ver Mirad, uno Y dos Esto es lo que os puede tocar Es si me ponéis la palabra a mí Pero como ya os he dicho antes Si le ponéis la palabra a todos mis amigos youtubers Podéis ganar también Cosas que ellos van a sortear Bueno, de todas maneras En mi Instagram os dejaré un post En lo que explicaré todo súper bien, ¿vale? Súper claro Y bueno Esto tenía muchas ganas de deciros lo que Os voy a enseñar mi looks, ¿vale? Que me voy a poner para el Steam Para el Instituto Y bueno, mirad A ver Yo he pensado por él, ¿eh? Mira, a ver Primero de todo Esta camisa, ¿vale? Porque es que me encanta Es de Pull&Bear Y bueno, mirad Es así como Como de una estampa de personas A mí me encanta, la verdad Y esto Es que mirad Yo estaba entre esta chaqueta Con una camiseta blanca O Ya Esta camiseta, ¿sabes? Pero no sé qué mejor, ¿sabes? Yo creo que me voy a poner la camisa Voy a poner la camisa Bueno, pues una camiseta blanca Que me llega más o menos por aquí No sé Si con los vaqueros cortos Azules, estos que llevo O Con los grises Que son estos A ver Lo voy a probar Y bueno, pues sí Me voy a poner esto Yo creo, ¿vale? Sí Con esta camisa Que ya la había dicho Después A ver Me voy a poner una camiseta blanca Y por encima La camisa Y bueno, ahora vamos Bueno, unos calcetines bajos Y los tapados son estos Mira Las famosas Las converse amarillas Bueno, voy a contar la historia De las converse Por si alguno No la ha visto Por Instagram Porque conté la historia En Instagram Pero bueno, la voy a contar también Después Verdaderamente Estas converse Eran De mi De mi tía Elizabeth Sí, sí Como lo estáis escuchando Y pues bueno La historia es que Ella fue A una tienda Y como le gustaron tanto Se compró Un número chico Y bueno Después, claro Para ponérselas Le dolían Los dedos Y claro Porque es que Verdaderamente No era su número Se las compró Porque es que Le encantaban Vaya Y no había otra talla Entonces pues Se las puso Tres veces Por así decirlo Y pues mira Se han quedado nuevas Bueno, a ver Deciros que ya Las he usado mucho ¿Sabes? Por eso estaban Más así Pero es que vaya Cuando las cogí Estaban nuevas Pero nuevas Que parecía Que venían de una caja Y bueno Esto que Me va a quedar Muy bien Mira Y bueno Ya como he dicho Unos calcetines bajos Y la mochila Enseño también La mochila Que me voy a llevar Y esta mochila Bans Yipi Bueno esto Un poco de pelo Porque el coco Se pone encima De mi mochila No se le gustará O algo Y pues eso Bueno También deciros Que en principio Vale Me voy a llevar Esta Pero no se Ya me compraré A lo mejor Otra más grande O algo Ay Esto tengo también Muchas ganas De enseñaros Lo voy a decir también El estuche Que me voy a llevar Y todo eso Mirad Lo tengo aquí Vale Es que aquí Yo tengo Todas mis cosas De pintar ¿Sabes? Y pues bueno Mirad Aquí tengo Un montón De lápices Pegamento Aquí pues tengo Sobralladores Y boli Y bueno Mirad Esta como Mirad Que chula Es como De una estrella Mirad También me voy a llevar Esta agenda Que a ver No es una agenda Pero bueno Esto también Tiene su historia Yo cuando fui a la tienda Me enamoré De esta libretita Porque Porque claro Tiene aquí Unos post-its Que Está bien bellidito Y ya le he puesto Como agenda Mirad Aquí lo podéis ver Agenda Aquí está mi tato Y bueno Mirad Es que es una libreta Normal Que no tiene Números Ni nada Pero Como a mi no me cuesta Trabajo Yo le voy a poner La fecha Claro Y pues voy a escribir Los deberes Y las cosas Que tenga que hacer Y es que Yo me la compré Sinceramente Por esto Sabéis Porque está muy bien Los post-its Para marcar Alguna hoja Algún examen O algo Bueno Estos rotuladores Que bueno Ya les enseñé En un vídeo Que son de pincel ¿Vale? Después Aquí tengo Rotuladores pastel Subrayadores Aquí tengo Mirad Estos Rotuladores Me encanta Porque son Rotuladores ¿Vale? Dorado Uy Es el coco Arrascándose Las uñas Uy Seguro Que hay en el sofá ¡Coco! Bueno No lo veo Bueno Lo que iba diciendo Que son Dorado Plateado Bueno Me encanta Coco Mira Y es que Mi coco Coco También tengo También tengo Aquí unos Rotuladores Que son Pazapatos Pero bueno Eso no Y unos Lápices De colores ¿Vale? Mirad A ver Voy a enseñar La lata A ver Si es que La puedo sacar 36 36 36 colores Me encanta La verdad Y bueno Este es el estuche Que me voy a llevar Porque a ver Yo lo vi Me encantó Me pareció muy original Por la cremallera Que está chulísima Mirad Porque no es como Un estuche normal Como este ¿Sabéis que tiene la cremallera así? Tiene la cremallera Y bueno Mirad Por aquí Tiene un plastiquito Por si Me dejo El lápiz Mancha O algunos bolis Subrayadores Y bueno Eso que Me encanta Y lo que llevaré Este para lo que es Las cosas básicas Como el boli rojo Bueno Los bolis El lápiz La goma Y un subrayador Y pues Luego me llevaré Uno de tres Que ahí meteré La cera Los lápices de colores Y los rotuladores Y bueno Esto es básicamente Lo que voy a llevar El primer día Se me había olvidado También me voy a llevar A ver Esta libreta Porque A ver Esta la tengo yo De sexto Vale Mirad De renglones De dos y medio Pero claro Es que como todavía No me han enviado La lista No sé Que libretas Tengo que llevar Si tengo que llevar De cuadritos O no sé Entonces pues Como todavía No me han mandado La lista Pues voy a llevar Esta Para lo que es El primer día Por lo menos Escribí algunas cosillas Si me dicen algo Y bueno Como ya os he enseñado Lo que me voy a poner Para el primer día De instituto La mochila Y las cosas Que me voy a llevar Voy a despedir Este vídeo Pero antes de nada También Pasaros Por los otros vídeos De mi amigo Youtuber Para poder Descubrir La palabra Y bueno Hasta aquí el vídeo De hoy Si os ha gustado Este vídeo No os olvidéis De darle un pedazo De like Suscribiros Al canal Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!